Tiende tu vuelo Aunque en el vuelo Pierdas tus plumas En las espumas Del ancho mar Cuando estés lejos En otros mares Y estos cantares No escuches ya Es porque el llanto Hasta mis ojos Hasta mis ojos Vino a asomar Y si algún día Te sientes solo Entre las furias De un mandaval Vuelve Gabriota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa hay un amorcito Regresa ya chiquito Regresa ya Regresa ya Vuelve a tu nido, vuelve conmigo, regresa ya.